La madre de la culebra El nombre científico que no varía en ningún lugar del planeta es Acantinodera cumingui. Es un coleóptero de la familia Cerambicidos y es de una tribu que se llama Priónidos, un grupo muy especial y muy apetecido por los coleccionistas. Este insecto tiene la particularidad de que tiene un dimorfismo sexual muy marcado. Eso significa que el macho y la hembra se diferencian fácilmente, a simple vista. Y aquí está más que claro, la hembra es negra, no puede volar, si bien tiene sus hélitros, o sea sus alas duras están soldadas, por lo tanto no puede volar. En cambio el macho tiene sus hélitros perfectamente diferenciados y sí vuela. Es un ágil volador, vuela durante la noche principalmente buscando a las hembras vírgenes que están ocultas porque ellas tienen su actividad durante el día. Tienen un ciclo de día bien especial, poco estudiado también. Se sabe que desde huevo a adulto se puede demorar hasta 6 años, también pudiendo ser tiempos mucho más cortos según como esté el año. A eso me refiero a la humedad, disponibilidad de alimento, etc. Hay algunas larvas que llegan a dimensiones realmente enormes y seguramente por ahí debe venir el nombre común de madre la culebra. Y ellos cumplen un rol en el ecosistema extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque si bien el adulto no se alimenta y el único objetivo que tiene el adulto, el estado adulto, es la reproducción, el estado de larva es un importante destructor o incorporador de madera al medio. ¿A qué me refiero? A que ellos se alimentan de diferentes tipos de maderas, incluso de maderas introducidas como el eucaliptus, cosa muy rara, es una adaptación extraordinaria que han tenido estos bichos. Se alimentan de madera muerta, exclusivamente, jamás se van a comer un árbol vivo, solamente madera muerta. Entonces, esta madera muerta la van comiendo, la van degradando con su intestino y la van defecando, haciendo un importante aporte a la materia orgánica del suelo, ayudando a degradar la madera. Porque, sobre todo aquí en la zona central, el proceso de degradación es bastante lento por la falta de humedad y, sobre todo, podríamos decirlo por la zona climática, que se caracteriza por tener invierno muy seco. Entonces, la madera queda mucho tiempo seca, expuesta. En cambio, cuando está siendo degradada por este coleóptero, por este serambícido, se acelera muchísimo el proceso. Y con eso obtenemos un suelo mucho más rico y en forma más rápida. Bueno, como les decía antes, también es uno de los pocos prionios que hay en Chile. También está la Cruz de Malta, o Strongilapsis limae, ese que está ahí. También tenemos el Esferonatus germanii, es muy raro, solamente se encuentra en la zona de Lonquimay. Y las Acalodesma, que hoy día hay como dos o tres especies, y algunos Microproforus. Pero, básicamente, esta es la colección de prionios que uno puede encontrar en Chile. En el trópico son muchísimo más abundantes. ¿Por qué? Por una razón lógica. Hay muchísimo más madera que degradar, por lo tanto son más necesarios. En Chile hay poca madera que degradar, los ciclos son mucho más lentos, y por lo tanto con estas especies aparentemente bastaría. Gracias. Gracias.